Hola, te saluda Francis desde Francis te ayuda y el tema o el tutorial que voy a tratar hoy es que todos los que tenemos negocios por internet tenemos más de una cuenta y muchas veces nos toca ir abriendo cada cuenta independiente con lo cual tardamos mucho tiempo y una manera de que ahorremos tiempo es unificar todas las cuentas en un mismo sitio es decir, voy a explicaros como redirigir todas las cuentas a Gmail nos vamos a configuración y en configuración venimos y estamos en general yo os voy a mostrar que tengo diferentes tipos de cuentas tengo una de Gmail y tengo dos de Francis te ayuda una info arroba Francis te ayuda y otra contacto arroba Francis te ayuda entonces, yo quiero añadir otra cuenta que tengo de Gmail pero podría ser de Hotmail, de Yahoo o de cualquier otro servidor y voy a añadirla, voy a poner el ejemplo vamos a ver, el correo electrónico es después de haber puesto la dirección de correo electrónico lo que tengo que hacer es ir al siguiente paso entonces aquí me dice que antes de enviar mensajes como Francis te ayuda a Gmail.com debemos verificar que eres el propietario de esta dirección de correo electrónico bueno, pues vamos a verificarlo entonces para verificarlo aquí hay dos maneras de hacerlo te envían un mensaje de confirmación a la cuenta de Francis te ayuda arroba Gmail.com y lo puedes verificar de dos maneras o bien haciendo clic en el mensaje de confirmación o bien introduciendo un código de confirmación para verificarlo nos vamos a ir a la cuenta de Francis te ayuda arroba Gmail podría ser de Hotmail, podría ser de Yahoo, lo vuelvo a repetir mira, aquí me ha llegado ya el email de confirmación y como veis aquí puedo confirmarlo de dos maneras o bien con el código de confirmación o bien con el enlace de confirmación yo lo voy a hacer pues con el código de confirmación lo copio lo pego y lo verifico pues ya está lo veis aquí veis el nuevo el nuevo correo electrónico bueno, otra cosa muy importante es que si tenemos como en este caso yo tengo cuatro cuentas diferentes redirigidas a mi correo personal para no tener que estar abriendo uno por uno también es interesante para ahorrar tiempo y no tener que estar pendiente y no equivocarte pues que respondas desde la misma dirección a la que se te ha enviado el mensaje es decir si la dirección si he recibido un correo si he recibido un correo desde info arroba francis te ayuda pues cuando yo conteste a esa persona contesta automáticamente desde el correo info francis te ayuda punto com también también puedes responder siempre desde tu dirección predeterminada eso ya cada uno pero yo prefiero responder siempre desde la dirección en la que se me ha enviado el mensaje así no tengo que estar pendiente saludo ¡Gracias por ver! calmación ¡Gracias!